¿Qué perfiles hay que desconfiar y con cuáles confiar? Bueno, yo confío plenamente en la gente y yo soy muy idealista y siempre digo que la gente es guay. Pero, por ejemplo, hombres con gafas de sol en todas las fotos. Lo siento, yo voy a pensar que tienes algo en los ojos porque si no, no, no lo entiendo. O que están muy lejos o que dicen, no, por mi perfil profesional quiero guardar mi intimidad. Pues mira, hombre de Dios, bienvenido al mundo. Yo también, por mi perfil profesional, me da mucha vergüenza exponerme aquí como un catálogo. Pero esto es como ir a una discoteca y fichar a alguien. Te tienen que ver y tú dejarte ver. Si no me dejas ver, pues yo no doy a like porque no me fío. Es así. Entonces, esto por una parte, ¿cuál es desconfiar más? Pues de ninguno más. Bueno, mira a ver lo que escribí y demás. Por ejemplo, a mí las personas que no tienen casi descripción, que no tienen ni la altura ni nada. Lo siento, para mí, que he midido en los 75, para mí es importante la altura. Esto no quiere decir que acabe con un chico más bajito que yo. Pues sí, seguramente. Es importante, pero para mí es importante. Esto cada uno, ¿no? Entonces, ¿de quién desconfiar y de quién no? Guíate por tu intuición, que al final es uno de los sentidos más poderosos. Y si, no sé, el chico típico con el torso ahí, marcando musculito, no sé qué, no sé más. Bueno, pues seguramente esté más instalado en el ego y en la parte superficial que la intelectual. A mí me pone mucho la parte intelectual. Aparte de, evidentemente, el físico. Pero piensa para ti que es importante y con eso, pues delimita quién sí, quién no. ¿Qué más preguntas me habéis hecho? Gracias.